hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el signo de tauro para lo que sería el tema del trabajo del dinero en la economía en esta segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti signo de tauro en este periodo en esta quincena que sabes con respecto a la economía es una más tienes a el rey de espadas me habla mucho tiene que ver con tu mente que tiene que ver con situaciones de cortar puede ser cortar puede ser tomar decisiones vamos a ver qué más cartas vienen a tu vida siento que estás trabajando mucho el cortar los debastos tienes energía energía la sacerdotisa aquí yo siento que está llegando información en tu vida que te está ayudando a abrirte caminos y tomar decisiones de la mejor manera posible para abrirte esos caminos el rey de espadas es una energía y muy y ahora sí que muy y muy firme y muy dual en el sentido de que pone siempre en una balanza porque tiene que ver también con los signos de aire no tiene que ver con por ejemplo con libra que ponen una balanza y esas decisiones o esas cuestiones positivas o cuestiones negativas por ejemplo una oportunidad de un trabajo o si te conviene hacer tal cosa o si no te conviene no es muy dual en ese sentido y lo que te dice aquí es va a tomar la decisión muy tajante es decir esto es lo que es y se acabó esto es lo que sirve y se acabó y aquí el rey de espadas es una es una energía muy cortante y todo lo que te sirve se va a quedar y todo lo que no te sirve se tiene que ir porque tienes que cortar con ello no es lo que lo que te están diciendo aquí la suma sacerdotisa y por el contrario es una energía de amor es una energía de sabiduría es una energía que de alguna forma trae información a tu vida que te ayuda a aprender y que te ayuda sobre todo si te fijas aquí el 2 de bastos que también es energía curiosamente los bastos tienen que ver con la energía masculina pero el número 2 tiene que ver con la energía femenina y volvemos a lo mismo el 3 de copas las copas es energía femenina y el 3 es energía masculina entonces lo que estamos viendo aquí es una es una interacción entre energía masculina y femenina que te ayude a tener a de alguna forma te ayuda a tener esa ese equilibrio y sobre todo lo que me están diciendo es que tiene que ver con encontrar la información y la sabiduría necesaria para poder tomar una decisión punto se acabó madurez me están diciendo la madurez la madurez la madurez la sabiduría el aprendizaje te están ayudando a saber por dónde ir te están ayudando a saber qué cortar te están ayudando a entender qué es lo que se necesita ir de tu vida que es lo que necesitas cambiar de tu vida que es lo que de alguna forma necesitas hacer porque también son acciones y trabajar me habla mucho de trabajar con el inconsciente ¿por qué? porque la suma sacerdotisa tiene que ver con ese otro mundo ese mundo espiritual ese mundo no tangible ese mundo energético ese mundo emocional ese mundo mental ese mundo etérico incluso energético vaya que de alguna forma también tenemos esa conexión como tal con ellos y lo que te dicen aquí es que es necesario cortar de tu vida cambiar de tu vida a nivel energético a nivel inconsciente sobre todo porque estás trabajando mucho con energía también femenina y esa energía femenina tiene que ver con el inconsciente que es necesario cambiar desde el inconsciente desde tus profundidades desde tu oscuridad para poder abrirte paso abrir caminos a la cuestión del trabajo o de la economía aquí yo siento que puedes que puede que estés teniendo que te sientas como como encerrado como encerrada en un trabajo como que no avanzas que no estás caminando no de alguna forma te están diciendo es momento como de cambiar algo ahí en tu mente un programita que traes para integrado esto lo puedes hacer también a través de algún decreto alguna oración de algún ritual también lo puedes trabajar porque tienes la sacerdotisa como tal o sea desde la parte espiritual y tienes también el rey de espadas que te habla mucho de la parte más mental es decir un psicólogo un terapeuta un psiquiatra incluso y de alguna forma ir manejando tu mente y tus emociones para ir adecuando esas emociones esa mente ir a entendiendo cómo funciona tu mente ir entendiendo cómo funcionan tus emociones ir de alguna forma encontrando un equilibrio en tu vida de acuerdo a esas emociones de acuerdo a esa mente de acuerdo a lo que hay cómo lo puedes ir cambiando cómo lo puedes ir moldeando el final de cuentas para que te funcione y seas una persona funcional en lo económico y en el trabajo tal cual tu linaje femenino tu linaje materno te está apoyando mucho las mujeres sobre todo la energía de femenina te está apoyando muchísimo para que tú puedas de alguna forma tomar decisiones porque me habla mucho de la sabiduría la sabiduría que hay en ti te está sirviendo mucho y sobre todo lo que estás aprendiendo con la interacción de otras personas y además el 6 de copas volvemos a lo mismo te habla de la madurez si te fijas aquí tienes un niño y un perro y aunque con el 6 de copas tienes el perrito que ya está grande y el niño ya crecido es un señor y es un adulto como tal entonces de alguna forma ya estás entendiendo que tienes ya ciertas capacidades tienes cierto conocimiento tienes cierto incluso hasta estudio de ti mismo de ti misma o sea ya te conoces de cierta forma que siempre es bueno también ir a un terapeuta ir a un psicólogo que te ayude a conocerte un poquito más a profundidad que es lo que estamos viendo acá con el rey de espadas y con la suma cesarotis a estas dos energías lo que van a hacer es que van a entrar ahora sí que a profundidad tu inconsciente para poder sanar para poder de alguna forma si te fijas al rey de espadas tiene que ver con cortar tiene que ver con saber exactamente en dónde cortar esas energías esos malos recuerdos esas malas experiencias y de alguna forma sanarlo es como si de alguna forma hubiera heridas en tu inconsciente en tu mente que no te dejaran prosperar que no te dejaran conectar con la abundancia y lo que estás haciendo aquí y lo que pudieras llegar a ser incluso también como recomendaciones ir a terapia era tomar incluso una terapia energética por ejemplo un reiki una terapias con astrología estás viendo las estrellas terapia a nivel psicológico a nivel psiquiátrico a nivel mental también situaciones por ejemplo de hipnosis también que te ayudan a manejar de una mejor manera tu mente a ponerle de alguna forma programitas o sea como a desprogramar tu mente y a ponerle ciertos programas que realmente si te sirvan porque esos programas y hace cuenta que nosotros somos nuestra mente por así decirlo somos una una especie de computadora así funciona en nuestra mente digo de para que se entienda un poquito no y muchas veces cuando alguien nos dice algo no estamos del todo bien y esos programas se van instalando en esa mente entonces muchas veces ese inconsciente genera genera ahora sí que programitas genera cierto tipo de comportamientos en base a esos programas no entonces puede ser que uno programita energético puede ser que sea un programita o sea todo es energético como tal pero sea por ejemplo de esta vida de algo que te dijo tu mamá algo que te dijo tu papá algo que te dijo tu pareja tu familia algo que te dijiste tú a ti mismo algo que te dijo alguien más algo que viene de vidas pasadas por eso es importante también complementar lo que sería en la cuestión de salud a nivel mental mental emocional energético te dice complementar la medicina tradicional con la medicina terapia perdón holística y decir terapéutica pero así funciona como una especie de terapia y puedas trabajar también las otras partes que no se manejan en la medicina tradicional lo que sería por ejemplo las energías las emociones más a profundidad etc no las vidas pasadas por ejemplo los registros acá chicos te pueden ayudar mucho las constelaciones familiares te pueden ayudar mucho entonces de alguna forma lo que veo aquí Tauro es que estás en una fase como de reprogramación de tu mente para saber que ya no es bueno tener ahí es como literalmente a limpiar tu computadora decir oye sabes que esta programa me está me está descomponiendo la computadora o no me deja jugar o no me deja trabajar en ciertas situaciones entonces entonces hay que desinstalar lo porque ya no me está sirviendo o ya me está causando ciertos líos hay que desinstalarlo y hay que poner algo que sí sirva aunque entonces muy a de manera general eso se pudiera también trabajar con la hipnosis es decir quitar un programa instalado en tu mente en tu inconsciente y y programar algo que sí te va a funcionar se trabaja mucho a nivel nivel hipnosis se trabaja mucho también cuestiones de sanación cuestiones de creer en ti mismo cuestión de hecho también a la programación neurolingüística también se trabaja con ello de alguna forma lo que te dicen es trabajar en ti trabajar conocerte trabajar cómo funciona tu mente cómo funcionan tus emociones qué hay en esas emociones que hay en esa mente tal cual es como iluminar esa área para saber qué es lo que hay y saber cómo limpiarla y saber cómo trabajar todas esas energías por eso es importante la terapia pero es importante también el autoconocimiento y el trabajo interior muchas veces y muchas personas me ha tocado vivir ese tipo de experiencias muchas personas creen que un terapeuta que una que una persona por ejemplo un psicólogo va y te dice todas las respuestas en realidad lo que hace el psicólogo lo que hace el terapeuta te da herramientas por donde seguir o por donde o por donde o por donde o por te da ciertas herramientas para poderte ayudar en tu día a día para ser un poquito más funcional entonces de alguna forma te está ayudando a estabilizar tu vida a ser consciente de lo que se necesita trabajar y obviamente el trabajo lo tienes que hacer tú entonces lo que te dicen aquí es simplemente sería buen momento para trabajar lo que hay en tu mente lo que hay en tu inconsciente y sobre todo lo que te dicen de situaciones como que estás entendiendo muchas cosas en tu vida desde lo que viste de mamá lo que viste papá de la familia etc y de lo que traes incorporado en tu mente lo estás entendiendo muy bien y sobre todo pues estás madurando estás madurando muy bien estás de alguna forma siendo consciente que me están diciendo hasta tu calidad de poder acceder a ese inconsciente está mejorando también encontrando respuestas están diciendo estás encontrando respuestas de lo que necesitas sanar si estás en una fase de sanación porque tengo la sacerdotisa también y estás cortando a muchos como que siento que tenías muchos bloqueos y que los estás cortando porque ya no te funcionan ya no te sirven y estás en una etapa como desprogramación y estás de alguna forma sanando porque si te fijas el 2 de bastos estás viendo cómo a dónde vamos a qué es lo que sigue en tu vida con respecto a la economía con respecto al trabajo lo que te diría aquí es que te dice tu sabiduría tu sabiduría interna donde te sientes bien cómo te sientes bien cómo estás en tu estabilidad hacia dónde quieres evolucionar siempre la sabiduría tiene que ver con la voluntad desde el amor como tal no hacia dónde quieres ir qué es lo que quieres aprender desde el libre albergueo qué es lo que te gustaría aprender qué es lo que te gustaría hacer y obviamente tener esas metas muy conscientes y sobre todo pues empezar a trabajar en ellas no buscar las herramientas necesarias para aprender eso a través de internet a través de una clase a través de un curso a través de un libro a través de conocimiento propio a través de terapia etc. lo que te sirva sobre todo para ti para seguir creciendo para seguir quitándote esos limitaciones esos miedos esas inseguridades trabajarlas para que tú puedas empezar a fluir nuevamente hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego